El equipo Mercedes ha afrontado una temporada 2023 con altos y bajos en la Fórmula 1, pero aún así se encuentran en el segundo puesto del Mundial de Constructores. Mercedes ha obtenido un par de podios, fundamentalmente gracias a Lewis Hamilton. Por ejemplo, en el Gran Premio de Australia, una muy bonita lucha con Fernando Alonso y con Max Verstappen, también se repitió esa lucha en el Gran Premio de Canadá. Vimos el doble podio de Mercedes en el Gran Premio de España, que fue el mejor resultado de Mercedes en el año, en estas 12 carreras que se han disputado, pero lo cierto es que el W14 ha mostrado ser muy inconsistente, fundamentalmente por problemas, no tanto en el diseño, sino también en cuestiones relacionadas al rendimiento y a la fiabilidad. Russell tuvo un par de abandonos también y eso lo impidió al equipo sumar más puntos. La vuelta del Port Poy sin Spa es solamente un paso más de una temporada con muchos altos y bajos, como decíamos, del equipo Mercedes y un camino que han elegido, de acuerdo con su área técnica, lo que han revelado después de Bélgica, es que han tenido que tomar una decisión sobre si sacrificar parte del rendimiento en función de obtener mejores resultados. Lo cierto es que han obtenido la pole position con Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría, la vuelta rápida en el Spa-Fakers Jumps, pero lo cierto es que el equipo todavía está bastante lejos del Red Bull, aunque al menos parece que pueden superar a Ferrari y a Aston Martin. Eso sí, a Hamilton le costó superar a Leclerc en la carrera de Spa. Entonces, evidentemente el W14 con este diseño del Ciro Pod, que lo tuvieron que abandonar, los cambios también que se hicieron en las actualizaciones, que se tenían pensadas para Imola y las llevaron para Mónaco debido a la cancelación de la carrera en la Emilia-Romania, justamente por un tema de inundaciones en esa zona de Italia, hizo que el equipo quizás forzase demasiado la maquinaria y tal vez las actualizaciones no terminaron de cerrar para que el equipo pudiese ganar como quería Toto Wolff en el Gran Premio de la Gran Bretaña. A la par de un difícil desarrollo del W14, el equipo está intentando ser segundo en el Mundial de Constructores y está pensando en el 2024, ya con un monoplaza donde ellos solucionen todos los problemas que ha presentado el W14 y que les ha presentado el reglamento técnico que se introdujo en 2022 con la vuelta del efecto suelo y un coche que ha rebotado bastante en la primera mitad del 2022 y que fueron solucionando hasta la victoria de Russell en el Gran Premio de Sao Paulo del año pasado, que sigue siendo hasta el día de hoy el último triunfo de Mercedes en la Fórmula 1. A la par de esto, mientras intenta despegarse Aston Martin y Ferrari, que están con sus problemas también y ya mirando también el desarrollo de lo que puede ser la temporada 2024, todavía no sabemos qué va a pasar con Lewis Hamilton, si va a renovar o no va a renovar. Lo cierto es que todo indicaría que sí que Hamilton tiene intención de seguir un año más en Mercedes, pero también está enfocado en otras cuestiones, en el mundo de la música, en el mundo de los negocios. Hamilton está más abierto que antes a dejar la Fórmula 1, pero no parece que fuese en el corto plazo. Igual Totobos le echó un ojo a Charles Leclerc durante la temporada y dijo, bueno, si se retirará Hamilton es como un plan que él tiene previsto. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Lo cierto es que se está dilatando demasiado y todo parece que, bueno, tal vez Mercedes tenga que pensar en un plan alternativo. Sí tienen confirmado a un George Russell que ha tenido sus muy buenos momentos en el año, pero no ha sido constante y eso creo que lo ha alejado mucho de Lewis Hamilton, que está tirando adelante de Mercedes con un Russell que está intentando encontrar su mejor versión, porque más allá del Gran Premio de España donde logró el podio, lo cierto es que un par de cuartos puestos, dos abandonos y un rendimiento que ha sido bastante inconstante, fundamentalmente en clasificación, como se vio en el Gran Premio de Hungría y con la normativa de los neumáticos en aquella ocasión que también discutimos en el canal. Lo cierto es que Russell no ha estado tan a naturaleza como se esperaba y por eso la brecha con Aston Martin y con Ferrari no es mayor. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? Es una gran incógnita, porque Mercedes tiene que solucionar los problemas del W14 para tratar de ya no solo pelear por poder, sino intentar acercarse un poco a Red Bull y aprovechar algunas circunstancias que se puedan presentar en los grandes premios que restan de la temporada 2023 y estar mejor parados para el 2024. De hecho Christian Horner, el jefe de Red Bull, dijo que no espera un dominio de su escudería tan amplio en 2024. No hay un cambio de reglamentación, con lo cual esto no parece ser algo que vaya a ocurrir. Pero claro, Mercedes entre las actualizaciones, las vueltas atrás y los caminos que tienen que elegir ante el poco tiempo que tienen en el túnel de viento por su posición en el campeonato, ha sido algo que el área técnica ha valorado demasiado a conciencia y tal vez prefirieron ser más consistentes en cuanto a sumar puntos, intentar terminar por detrás de Red Bull que quizás tener un mejor rendimiento. El auto puede ser rápido, puede ganar carreras y puede obtener resultados, pero lo cierto es que los problemas todavía se han presentado y persisten. Lo que incluso tiene que ver con un paso atrás respecto a 2022, donde siempre dio la sensación de que Mercedes en la segunda mitad del año podía ganar una carrera y así fue con Russell, pero no parece ser lo mismo en esta temporada, donde incluso están por detrás a veces de Aston Martin, como fue al comienzo de la temporada, donde Alonso le ganaba a Lewis Hamilton en esa batalla de equipo cliente contra el equipo que provee, los motores, como es Mercedes en el caso de Aston Martin y hasta en algún momento peleando incluso al nivel de Williams, en algunas canales que Alexander Albon logró sumar puntos. Entonces, evidentemente Mercedes tiene que encontrar un mejor rumbo. ¿Lo podrá lograr? ¿Qué pasará con Mercedes? Te vas a enterar en Grande Premio en Español. ¡Suscríbete al canal!